Representantes de la Iglesia Católica y de la Alcaldía de Ciudad Barrios en San Miguel dieron a conocer los pormenores de las actividades que se llevarán a cabo durante la culminación de la segunda caminata en honor al natalicio del Beato Óscar Arnulfo Romero. La caravana con los fieles católicos saldrá de San Salvador el 2 de agosto y llegará a la cuna del Obispo Mártir el día 4 para realizar una misa en su honor que se llevará a cabo en la zona céntrica de la ciudad. En esta oportunidad se espera la participación de unos 10.000 peregrinos que acompañarán a las autoridades eclesiales en su recorrido hacia Ciudad Barrios donde serán recibidos por miembros de la parroquia y la municipalidad para finalizar con la Santa Eucaristía y una serie de actos culturales y religiosos. Informo para la prensagrafica.com Flor Lazo